Vamos a empezar, queremos que todo el mundo se divierta No necesitamos que esté lleno el atorón para divertirnos Con la poca mucha gente que haya, bueno Pues bienvenidos mis agradecimientos a todo este gran público Por darnos la oportunidad de poder trabajar en este programa Maravilloso y que mejor aquí en el atorón sonidero Donde bueno, pues gozamos de un clima maravilloso Aquí no hace frío, no hace lluvia, no hace viento, no hace calor Es un clima totalmente excelente, perfecto Vamos a empezar a bailar con una de las rolas Con una de las rolas que bueno queremos entregarle a ustedes Y dejarla grabada, plasmada aquí, en la grabación número uno de la noche Pero díganle con quién El papi, papi chulo Vamos a empezar de la siguiente manera jóvenes Que bonita rola Como dice, suave, suave Cumbia, 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 sabor, cumbia, suave, cumbia, vamos, cumbia, ahora, cumbia Suéltale ingeniero El papi, papi chulo Es así como empezamos los copitos del nieve 2020 Venga sabor, dale bonito, vamos, qué bonito tema, ahora, ándale para Lisbeth Esta noche para mi compadre Suave, 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 suave Hola, la gente Mi compadre Raulito, Excalibur Excalibur El internacional Siempre El oso Sabroso Altan para todos Todos los casiguamos Del sabor Manuel El chino Siempre el papi chulo De mis amores Ahora Magnético del Peso Antes el hijado Doble K Antes Forever Rally Plus Ándale Todos los chamacos Chamacud y Carlos Qué bonita rola Ándale Qué bonito tema Ándale para mi compadre Sonido Rarotonga La presencia y participación de mi compadre Juanito Sabroso Hoy Mañana Diciembre Con diez El, el, el papi, papi, chulo Qué bonitos monitores, ingeniero Sabor Ahora Vámonos a verlas Suave Se llaman los compitos del Diebe Dos mil veinte Que bailen todas Todas las luchas Sabres Ándale La guapa Mari Allá en Casina descansando Ándale Toda la gente de Santa María coronando Sí, sí, sí Toda la gente de San Cristóbal Mi compadre Mi compadre Wiltz Ándale Suave Ándale qué bonito tema Los chupetones Los chupetones Los más alzones Saludos para todos mis ciudadanales Casi guapos de sabor La novia chino Magnético Especial Presente WK Andes Forever Y Fandy Plus Marino Marino Chambacuti Carlos Quimbenes Siempre Con pie El papi Papi chulo Mi compadre Pastrana Videoafirmaciones Ahí mi madre Otra vez el popo Asejone sus marolas Se va Carrusel